¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a la BTF, soy Petis Dulci y os voy a dar o entregar Lo que queráis El primer juego de Tomb Raider Lo tengo puesto que me compré en Steam una oferta de todos los juegos de Tomb Raider Así que los tengo todos Y con ellos pues el primero, claro está, es que si no, no me lo hubiera comprado Y en fin Pues nada, os voy a enseñar como hacer que funcione Tomb Raider en un equipo Windows 7 Es muy difícil, yo solamente lo he podido Antes de que Steam hiciera nada, ninguna oferta ni nada Simplemente yo ponía un emulador de... Coño Vale, por aquí no es Me hizo una máquina virtual de un Windows 98 Y lo podía jugar ahí Ahora más o menos he podido ver cómo se hace funcionar el Windows 7 Y bueno, lo voy a compartir con vosotros A ver si se os gusta Vemos que Lara está respecto a ahora muy cambiada Pero bueno, va con mucha fluidez, muy rápido Bastante bien todo Y bueno Pues ahora os muestro cómo se hace Cómo se ejecuta en Windows 7 Bien Os daré dos archivos Este Que será mi carpeta del Tomb Raider Donde contendrá el juego incluido Con... Con ese emulador que utiliza Steam Y el CD Porque si no, no lo va a reconocer Yo no lo... No lo sé cómo lo hace Steam A mí no me lo pide Pero cuando lo hago manualmente Me lo pide Así que os daré estas dos cositas Para que lo podáis hacer Bien Os enseñaré La manera de ejecutar Tomb Raider Ya que con un simple click No se puede Así que nos... Iremos a la carpetita de Tomb Raider Y de todo esto Seleccionaremos este programa Dos bugs A lo mejor algunos lo que generan Los conocerán Y otros no Es un emulador de... Del MS-DOS Antiguo Que si no No va a funcionar El Tomb Raider Aquí en Windows 7 Bien Esto va a ser por comandos Así que ir con cuidado Y... Con buena letra Lo que haremos será venir aquí A Mine ¿Vale? A Kicklaunch Y buscaremos Dentro de la carpeta De Tomb Raider Que os voy a dar Dentro habrá una carpeta Que se llama Tomb Raider ¿Ves? Le damos doble click Y dentro ahí De cuatro archivos Que te pide Seleccionaremos este El Tomb Solamente pone Tomb Lo abrimos Y nos dirá Que no tenemos el CD ¿Veis? Ahora El CD Tomb Raider Que está aquí Que lo voy a dar Aquí Este lo montáis En una unidad virtual ¿Ve? Ya la tengo aquí montada En el D Acordaros de la letra De la que va Bien Ya la tengo en el D Entonces nos venimos aquí A dos box Y en comandos Pondremos Mount Demontar Una J Y luego la letra Donde tengáis La unidad La mía es la D D Dos puntos Y una contra barra ¿Vale? Le damos a Enter Aceptamos Bueno Enter sola Nos dirá Que ya se ha montado El El Disco local D Que es nuestro CD Y ahora simplemente Ehm Pondremos un D Ya por enseñaros Otro comando más ¿Veis? Y dentro Y nos muestra Donde estamos Y que contiene El SITIO donde estamos Nosotros Vamos a poner Tomb Que lo pone aquí Pone Tomb Ex Simplemente Le pondremos Tomb Y ya está Enter Y se nos Iniciará El juego ¿Veis? Para hacerlo En pantalla grande Simplemente tendréis Que pulsar Las letras De Control Alt Y Enter Y os pondrá Pantalla completa Bueno Pues esto es todo Ha sido un placer Espero que os haya gustado Este clásico Y Y bueno Pues Muchas gracias Muchas gracias Por verme Suscribiros Descargaros Y cualquier duda Me lo decís Venga Hasta luego Muchas gracias Pretty Muchísimas ¿Por qué? Pune S�� Muchísimas Que